Desafortunadamente el pasado lunes 28 de marzo se dio a conocer la noticia de la pérdida de la vida de la queridísima y reconocida actriz de Televisa llamada Raquel Pankowski que justamente pues nos sorprendió muchísimo a todos y que fue comunicada a través de las redes sociales de la Asociación Nacional de Intérpretes conocida como ANDI donde precisamente se confirmaba la partida de esta queridísima actriz de Televisión, Teatro y Cine. La ANDI decía, ANDI México comunica la sentida pérdida de la vida de la socia e intérprete Raquel Pankowski, es recordada por su participación en producciones como Carrusel, mencionaban ellos allí, también Un Gancho al Corazón y también nombraban dentro de la publicación a Papá a Toda Madre. A sus familiares también le dedicaron un momento y un mensaje a través de la publicación diciendo a sus familiares y amigos les enviamos nuestras más sentidas condolencias en esta oportunidad, pues obviamente es muy desafortunado tener que comunicarles esta noticia y aunque esta noticia nos tomó muy de sorpresa, pues desafortunadamente no se conocen tampoco las causas de la pérdida de la vida de esta queridísima actriz. Sin embargo, también hay que destacar entonces que durante lo que fue sus primeros pasos dentro del mundo de la farándula, dentro del mundo del entretenimiento, pues desafortunadamente ella a sus 11 años ya tenía esta dependencia pues a estas sustancias que son nocivas, estaba pues muy cerca incluso de perder la vida a sus 11 años de edad debido a este hábito constante que ella tenía de consumir cigarrillos y esto pues precisamente parece que le causó ciertas consecuencias a lo largo de su vida, de hecho ella fue diagnosticada con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, mejor conocida como EPOC, que pues también tenía la contingencia de que pudiese desarrollar un efisema pulmonar si ella no corregía estos hábitos. Después de 44 años de este hábito pues mal sano, Raquel decidió entonces dejar esta dependencia a estas cajetillas para adquirir una vida un poco más saludable. Sin embargo, pues saben que siempre en el organismo queda una secuela de todo esto, incluso se dice que ella estuvo un tiempo bajo tratamiento psiquiátrico con muchísimas terapias, con muchísima ayuda porque esta dependencia era como muy fuerte para ella poderse desligar y dejarla por cuenta propia. Lo cierto del caso es que podemos recordar muchos personajes de ella icónicos en el mundo del entretenimiento como la maestra Matilde Mateuche, donde ella participó en Carrusel en el año 1989 y también en Carrusel de las Américas en el año 92, su primera telenovela que también podemos recordar que se llamaba Juegos del Destino que fue en el año 1981 y la más reciente también en donde la vimos en pantalla fue Papá a Toda Madre, donde ella estuvo compartiendo actuaciones con Sebastián Rulli y también Maite Perroni y eso fue para el año 2017. Nosotros desde Famous Close-Up también nos unimos en oración por su descanso eterno y enviamos nuestras más sentidas condolencias. Recuerden que esto es Famous Close-Up y ustedes pueden seguirnos también en nuestra página de Facebook como Famous Close-Up.